Continuamos con más temas en esta última noche de mayo, último martes de mayo, cerramos el mes y vamos a seguir conectados, precisamente conectados porque es el momento de hablar de un operador de telefonía que es diferente, que nos ofrece un valor añadido a la hora de relacionarnos con nuestro entorno de familiares y amigos. Y para descubrir un poco más en qué consiste y todo lo que han conseguido en un breve periodo de tiempo, vamos a charlar con María Jesús Cahue, que es la gerente de la zona norte de Abatel. Ya nos escucha al otro lado. Muy buenas noches, María Jesús. Hola, buenas noches. Gracias por dedicarnos estos minutos, sobre todo para explicarnos un proyecto tan interesante como es Abatel, con esa diferenciación y ese valor añadido que tiene la empresa. Bueno, la verdad es que somos un operador, pero un operador un poquito diferente en este caso. Como bien has dicho, tenemos un carácter local en el que prima dar la necesidad que se necesita en las localidades, buscar cubrir esa necesidad de acceso a internet de banda ancha en la España vaciada y poder permitir que, en este caso, que los sorianos puedan trabajar y vivir en su localidad de origen, sin tener que emigrar para disponer de esa banda ancha que hoy en día es tan absolutamente necesaria. ¿Cómo está siendo el trabajo aquí en Soria Capital? Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Nosotros ya teníamos experiencia de trabajar en Olvega, en Soria, y podemos decir que trabajar por los sorianos es muy agradable. Son gente responsable, son buenos clientes de palabra. Hablamos de Soria Capital, pero también hemos hecho referencia a la España vaciada, a todos esos núcleos poblacionales que nos encontramos en la provincia y a Batel también se ha fijado el objetivo de llegar a todos ellos. Exactamente. En alguno de los casos, como puede ser, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza, se ha ganado, o en Extremadura, se ha ganado el plan único, de forma que se va a llegar a 20.000 UIs que están diseminadas por toda la provincia, cubriendo su necesidad de banda ancha. Esta idea está siendo más a más en otras zonas. Soria no deja de ser una de ellas. ¿Qué significa esto, María Jesús, para las provincias, para todo el territorio español que tenemos tan amplio? Porque en muchas ocasiones hablamos de crear empresas, fijar población y lo más importante es estar conectado hoy en día. Hace ya tiempo, y la pandemia creo que ha sido un resorte para que nos diéramos todos cuenta de ello, que es absolutamente necesario disponer de esa banda ancha, de esa conexión, que da igual donde estemos ahora mismo, pues estemos separadas, da igual que sean cientos de metros, un metro, cientos de metros o varios kilómetros. Es como si realmente estuviéramos allí. Toda la tecnología, tal y como está avanzando, nos permite perfectamente poder, digamos que desarrollar un proyecto e instaurar una empresa en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de Soria, que nos permita vivir en un paraje sin igual y tener la misma cobertura que si estuvieras viviendo en Barcelona. Imagino que facilitando, perdóneme María Jesús, es que imagino que facilitando la vida a las personas de esta manera, sea, bueno, pues muy gratificante el trabajo de todo el equipo de Abatel. Bueno, la verdad es que se trabaja con ganas, con ilusión, son proyectos y por qué no, y por qué no, y también, y ya que estamos, entonces vas abarcando cada vez un poco más, busquemos la forma de llegar, aquí hay una necesidad, cómo la podemos cubrir. Cuando una empresa decide abrir una fábrica de patatas, pues en ocasiones no busca la mejor ubicación para estar conectada, porque lo que piensa es estar bien colocada para recibir su materia prima, e incluso para poder hacer otras cosas, lo que se trata de su distribución, pero no quizá tanto su comunicación al resto del mundo. Llegado el momento, pues se encuentra con problemas como puede ser el suministro eléctrico o que no dispone de banda ancha. Entonces nosotros sí que en ese caso estamos diseñando proyectos a medida para poder cubrir toda esa necesidad. ¿Qué es lo que nos ofrece Abatel? Porque hablábamos al inicio de telefonía, hablamos de internet, hablamos de televisión, son muchos campos. Bueno, en realidad al final somos un operador, pese a que tengamos esa connotación de local, puesto que nuestra ubicación está en Soria, con personal de Soria, diseñados algunos productos para Soria, buscando participar en eventos de Soria. Esa es la parte de local que tenemos, pero por lo tanto, como te decía, no dejamos de ser un operador. Por lo tanto, los servicios que puedes ofrecer son los que se necesitan para tener esa conectividad, sea fija, móvil, televisión. Eso sí, con un énfasis, con una connotación también local, como lo es Canal 9, pues en este caso nosotros que tenemos por mucha geografía española y sobre todo en la parte de Levante y Andalucía, donde ya sabes que los canales locales son muy, muy, están muy extendidos, pues es como realmente vemos que esa parte de conocer a tu cliente y no que sea un número más es algo importante. Es importante que no se trata la gente como un número más. Es cierto, es verdad que muchas veces también echamos de menos, bueno, pues con ciertas compañías, esa cercanía que en este caso nos ofrece Abatel, como bien nos decía María Jesús, porque el trato siempre es muy personalizado. El trato siempre es de igual, como digo, yo no sé ni cuántos de mis vecinos o de mis proveedores son mis clientes, porque yo he hecho gasolina en mis clientes, compro el pan en mis clientes, intento que los negocios de mis clientes vayan bien, porque también es bueno para mí. Y esa es una apuesta que tiene Abatel con ese carácter local. Al final es una creación de sinergias, ¿no? Entre toda la sociedad. Es si tú eres grande, yo seré grande. Y para que tú seas grande, yo tengo que ser grande. Es, como se dice este B2B, lo mejor que creo que ahora mismo podemos ofrecer. ¿Qué retos tiene por delante ahora mismo el equipo de Abatel? Abatel en menos de un año ha llegado a tener 200, bueno, casi 300.000 líneas de móvil. Casi estará rondando el medio millón de hogares. Nos hemos convertido en un operador OMV full. Ha salido la televisión en un tiempo récord con su propio Deco, donde estamos implementando los canales locales de 150 operadores. Pues porque igual de interesante es que a ti te vean en Soria como que en alguna localidad en la que por la inmigración sufrida hace años haya quizá más sorianos que en Soria. Y en ocasiones eso también es un punto diferencial. Nadie más da ese carácter local fuera de la propia localidad, incluso ni siquiera dentro, puesto que las plataformas, las grandes plataformas de pago no tienen los canales locales. Me quedo con el dato que nos ha dicho María Jesús. Lo he tenido que anotar porque me parece muy llamativo. Casi 300.000 líneas de móvil en un año. Bueno, en realidad ha sido desde... en ocho meses. En ocho meses todavía. Bueno, pues reducimos el espectro de tiempo. Son datos de los que imagino que el equipo de Abatel estará más que orgulloso. Bueno, ha sido un trabajo duro, pero creo que aún puede dar incluso más frutos. Sobre todo por esa implicación que tiene todo el personal y esa idea de dibujar y de trabajar para la gente de tu localidad. María Jesús, ¿qué mensaje le gustaría dejarle esta noche a los sorianos? Bueno, que apuesten por Abatel, que se va a apostar por Soria. Pues un mensaje muy importante. Además, un breve, conciso, claro y directo. Apostar por Abatel es apostar por Soria. Nosotros desde aquí le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos. Y sobre todo, bueno, pues toda esa labor que han desarrollado durante los últimos ocho meses. Ya no un año que ha arrojado esos resultados que sin duda son de éxito. Pero el éxito no viene solo, sino que lleva mucho trabajo aparejado detrás. Y hoy, en este breve espacio de tiempo, hemos visto todo el trabajo del equipo de Abatel. Muchísimas gracias, María Jesús. Muchas gracias a vosotros. Estamos en contacto. Estamos en contacto y conectados. Eso es. Pues con ese mensaje, María Jesús, nos quedamos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Qué importante es apostar por Soria, por su provincia, por los sorianos y por el valor endógeno que tenemos aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.